La minería no solo es importante para la economía, sino que también puede ser una fuente de valor para las comunidades cercanas. Las empresas mineras pueden trabajar con las comunidades cercanas para crear valor compartido donde las empresas y las comunidades prosperan juntas. Cuando se crean relaciones sólidas y se construyen comunidades sostenibles, las empresas mineras y las comunidades pueden cosechar los beneficios del valor compartido. La actividad social en minería no solo puede tener un impacto positivo en las comunidades locals, sino que también puede ser una forma de crear valor compartido para todos.